Y el portero. Maravilloso momento. El portero que sobre el final va y hace ¡Va! Y le pega una patada. ¿Qué bronca te tiene que tener el portero? ¿Qué le habrán hecho? Yo creo que a Mauro no sé si le gusta mucho que revivamos este momento, pero a nosotros nos gusta y por eso lo hace. ¿Qué recuerda de esa pelea con Mauro Viale? ¿Cuál es su versión de los hechos? La versión de los hechos que me invitó a un programa, yo estaba defendiendo que había que devaluar y que en un programa de Chiche Gervo me invitaron para una cosa y después me trajo y me estuvo verdugueando ahí de todo. Y de última me dijo que yo tenía que ver con la A y una cosa. Lo que más recuerdo, el portero del lugar, que le pega tres patadas ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Más adelante, a ver, lo vamos a ver. Hay un momento donde Mauro Viale se cae al piso y aparece alguien fuera de cámara. El portero, el portero que trabajaba con él. Y después le preguntaron, dice, ¿por qué le pegó? Y venía todas las mañanas y me verdugueaba. Lo vi en el suelo y aproveché, dice. Lo echaron a los dos minutos al portero. Ahora lo va a ver al portero. Ahí viene la imagen. Sí, en vez de pegarme a mí, el portero le pega a Mauro Viale. El portero de él. ¿Sabés que también le tenía uno que el portero? Yo estaba viendo detalles muy ridículos, señores, con medias, ¿no? Pantalones cortos y medias, ¿no? Ahí, no, eso no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Es el portero. ¡Ah! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Recuperemos, por favor, la parte del portero. A ver si podemos congelar el momento. Siempre pensamos que era alguien que estaba con Alberto Samir. No, claramente. Ahí está. ¡Bumba, bumba, bumba, bumba! ¡Bravo, bravo, bravo! A la parte fue a patearlo ya cuando estaba parado. Y justo se cae. Evidentemente estaba tratando de... Y después había otro muchacho que se quería sacar el saco, que se llamaba... Lito Pinto. Lito Pinto. Todavía se está intentando sacarse el saco. No, pero es lo que dijo después. Dicen, vos te sacabas el saco. Yo quería que lo fajaran, dice Amor Urián. Por eso no me lo sacaba. Ya que ya no tenemos a la gran...